Música Que tenía un brazo o algo, lo había colgado el domingo Música De la Romandria Tercero Música Que apenas tenía un extraño Música 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 Que el perro tenía un brazo, lo había colgado sus abusos Que no arrastraba una escuelas Música Que era de los asesinos Música Señor que se pertenece, no te debes de olvidar Música 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 Música